Sí, se abren, por suerte, malas posibilidades. Faltando, creo, tres fechas, estos tres puntos nos vienen bien. Creo que el objetivo que teníamos era 26 puntos. Y bueno, ya a partir de ahora, lo que venga va a ser bienvenido. No vamos a conformarnos tampoco con lo que hicimos. Así que trataremos de rescatar la mayor cantidad de puntos para poder ubicarnos lo mejor posible. Sí, creo que lo que pasó el domingo, creo que fue un día malo en general de todos. No sé, no queremos poner excusas, pero bueno, estábamos muy imprecisos. No hicimos el trabajo que nos había dicho el Tuca. Queríamos, pero no podíamos. Y por suerte hoy, creo que a pesar de que a ellos le echan un jugador, creo que el equipo después se acomodó bien, a pesar de que a veces cuando te echan uno, el equipo contrario se arma mejor, ¿no? Y se defiende mejor, parece. Pero bueno, por suerte llegó un gran gol de Héctor. Ya bueno, se empezaron a abrir un poco más los espacios. Nosotros fuimos un poco más inteligentes en tener la pelota. Y bueno, ya ahí llegó el tercero y el cuarto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!